Las veteranas de este carnaval, una vez más, mil y yo serían los vecinos con Vamos para el Carnaval acompañados del ballet de Telemundo. ¡Arriba muchachas! ¡Arriba muchachas! La ley es nuestro león, una vida para penas, mi gestión es carnaval Vamos todos a gozar, vamos todos a cantar, que dio el momento de irnos al Carnaval Todo el mundo está bailando, a mi brava está la vida, la luz y así sentirá, azul se brillará Vamos todos a gozar, vamos todos a cantar, que dio el momento de irnos al Carnaval Vamos todos a cantar, que dio el momento de irnos al Carnaval Quiero reír, en la búsqueda se voy a cantar, que dio el momento de irnos al Carnaval Quiero reír, en la búsqueda, que dio el momento de irnos al Carnaval ¡Cállate! ¡Arriba muchachos! ¡Arriba muchachos! ¡Arriba muchachos! ¡Arriba! ¡Arriba muchachos! 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 ¡Arriba much ¡Au! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!